Acompañada de su asesor jurídico este lunes, la concejala Dora Ordóñez se refirió al informe definitivo de la Contraloría General del Estado sobre el proyecto Trambía, documento que según la Edil, viabiliza su pedido de destitución al alcalde Marcelo Cabrera. Todavía con la esperanza de que Contraloría, luego de haber publicado este informe, pueda dar paso al pedido de destitución del alcalde de Cuenca. Está terminando el mandato del ingeniero Marcelo Cabrera y este proyecto no concluye. Era para dos años y han pasado ya cerca de cinco años. Su insistencia se debe a varios factores, entre ellos por un posible retraso en el avance general de obras y por un supuesto gasto extra para la culminación del tranvía que asciende los 80 millones de dólares. Hasta el 30 de junio existe un desfase de 39 días. 85 millones de dólares le hacen falta para culminar el proyecto. Pregúntenle al alcalde de dónde va a sacar esa plata. Con este escenario y con el informe de la UNESCO publicado en junio, Ordóñez dio un tiempo hasta el 18 de octubre, fecha donde vence el plazo de los 300 días, para que el burgo maestre culmine la obra. Caso contrario. Si hasta el 18 de octubre no se cumple el plazo de los 300 días, vamos a convocar a una gran movilización de la ciudadanía para exigir que el alcalde se retire de la ejecución del proyecto y por último se le entregue nuevamente al gobierno nacional para que sea él quien termine las obras. Además de estas acciones, la concejala no descarta buscar ayuda en legisladores que representan a la SUAI.